Después de haber tenido una pérdida que definitivamente la marcó para toda su vida, ahora la ex Miss Universo Mexicana Jimena Navarrete acaba de anunciar que está embarazada. Con muchísima felicidad a través de sus redes sociales Jimena anunció a su tan, tan esperado bebé arcoiris. La modelo está más feliz que nunca junto a su pareja y lo demostró con un muy tierno mensaje. A través de su cuenta oficial de Instagram Jimena Navarrete escribió Mi cielo se pinta de colores con el arcoiris más deseado y esperado de mi vida. Mi bebé, ni te imaginas todo lo que hemos soñado con tenerte en nuestra familia. Te amamos y esperamos con todo nuestro corazón, amor e ilusión. Posterior a esto Jimena Navarrete le agradeció profundamente al Dr. Gerardo Barroso por ser parte de su familia y de su historia. Con sus propias palabras Jimena también mencionó Gracias infinitas, querido Dr. Gerardo Barroso, por ser parte de nuestra familia y de nuestra historia. Gracias a Dios pudimos dar con el mejor médico que existe para ayudarnos en este camino. Eternamente agradecidos contigo y tu equipo, Clínica Naceré por existir. Esto nos hace pensar que seguramente Jimena Navarrete, para poder lograr este esperado y tan hermoso embarazo, tuvo que someterse a algún tratamiento de fertilidad, pues vale la pena recordar que hace tiempo, tristemente perdió a su primer bebito. Esto después de haberlo anunciado en una revista de espectáculos. Para finalizar con este feliz mensaje, Jimena también agregó Jimena quiso aprovechar la publicación y le preguntó a sus seguidores si creen que el bebito será niña o será niño. ¿Tú qué opinas? Dímelo aquí abajo en los comentarios. El nuevo embarazo de la modelo seguramente le genera demasiados sentimientos encontrados. En el pasado Jimena Navarrete perdió a su bebé con tan solo 4 meses de gestación. En aquel momento con muchísima tristeza. La ex Miss Universo incluso compartió en redes sociales la situación que estaba viviendo. Primero dio a conocer un muy fuerte mensaje, pero después decidió guardar silencio y se quiso concentrar al 100% en su trabajo y en su esposo. Después de haber vivido esta tan triste situación, Jimena Navarrete nunca perdió la esperanza y hoy por fin está logrando su sueño de ser mamá. Ella tendrá a un bebé arcoiris. Para las personas que no conozcan este término, los bebé arcoiris llegan después de la pérdida de un hijo. Ya sea por pérdida natural o porque el pequeñito o pequeñita pierde la vida poco después de haber nacido. Los bebés arcoiris son esos niños que vienen después de ese embarazo. Por lo general se vive con un sentimiento de que vuelva a suceder algo similar al primero, pero con su llegada ilumina la vida de sus padres, tal y como el arcoiris embellece el cielo después de una fuerte tormenta. Jimena Navarrete y su esposo Juan Carlos llevan más de 4 años de casados. A través de una publicación en una revista, ellos comentaron lo duro que fue este proceso para volver a embarazarse, diciendo con sus propias palabras, cuando recibes una noticia tan maravillosa, tras pasar por momentos tan complicados, la alegría es inmensa. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.